Ando tomando entre mujeres Nada más por su traición Ando buscando otros quereres Para mitigar mi dolor Ella me dijo que me amaba Y sin embargo me abandonó No me di cuenta de su ausencia No sé ni por qué me dejó Ya se llevó lo grande de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi amor Ya me ha dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón Ella me dijo que me amaba Y sin embargo me abandonó No me di cuenta de su ausencia No sé ni por qué me dejó Ya se llevó lo grande de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi amor Ya me ha dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón No sé ni por qué me dejó lo bueno de mi vida No sé ni por qué me dejó lo bueno de mi vida